Hace un par de días, por fin publicaron la nueva beta del juego de Inazuma Eleven Victory Road. Salió hace tiempo, meses de hecho, en la Switch, pero hace dos días se publicó en PC, Play 4 y Play 5. A pesar de que me he visto casi todas las temporadas de la serie, nunca antes había probado un juego de Inazuma Eleven porque los de Nintendo DS no me llamaban mucho la atención, digamos. Así que cuando vi este último con mecánicas renovadas, con estilo gráfico mejorado, me llamó bastante la atención. Hice un directo probando la beta y de jajas de bromiguis dije Hacemos un torneo de esto, mañana mismo. Esto lo dije porque me alcanza en la comunidad de Inazuma Eleven, no es que sea muy grande que digamos, así que no pensé que mucha gente se fuese a apuntar. Cuando llegamos a las 24 personas tuve que cerrar inmediatamente las inscripciones porque si no, me tiro tres días en el torneo este. Mínimo más de 40 y más de 50 seguramente también personas me dijeron de apuntarse. Yo me quedé alucinando, era la primera vez que yo jugaba un juego de Inazuma, la primera vez que hago un directo de un juego de Inazuma. Haré más torneos seguramente porque hubo mucha gente que quería participar, que se quedó fuera y me sorprendió mucho, muy gratamente, sobre la gente que juega en Inazuma y es que mucha gente me dijo que querían jugar aunque no hubiese premio. Yo por suerte tenía un código de Game Pass, de un mes de Game Pass y dije pues mira, el que gana por lo menos se lleva algo. Pero hubo mucha gente que me dijo que da igual, que aunque no de nada que haga torneos porque a la gente le gusta jugar, a la comunidad le gusta, al juego quiere jugar. Eso es muy bonito. Hubo bastante nivel de hecho en el torneo, hubo gente casual por supuesto porque era abierto el torneo, pero llegó gente que le sabía el juego y estuvo bastante interesante. Después de casi 6 horas de torneo, llegamos a la final en la cual hubo lag porque fue entre un chico español y un chico de Latinoamérica, si no recuerdo mal. Así que seguramente los siguientes torneos que haga los haré seguramente un torneo de Europa, un torneo de España y luego un torneo solamente de Latinoamérica para que los jugadores puedan jugar bien. Hubo partidazos, de verdad, hubo partidos muy reñidos, pero os voy a dejar con la final que estuvo bastante interesante. Si queréis más cosillas de Nazo My Eleven, pues me lo decís en los comentarios y ya veré lo que puedo hacer. ¡Hala! ¡Madre mía! No, pero no. No, pero tengo ganas de ver el partido, eh. Jo, Franky voy. Jo, Sean Frost. Se la quita, guay. Ese es el que está rotísimo, el bailongo ese. Jo, en Akalbo a tu casa. Jo, Takuto. A tomar por culo Takuto. Va a tirar desde ahí, ¿no? Ah, no, ese es Gazel. Ok, Gassigo. Me disculpáis. Versus la cabra, sí, sí. Ese es el torbellino, tú. Es que yo me acuerdo de las técnicas. Ese es Torch. Buena. Esa es la torre inexpugnable. Va a tirar. ¡Y! Se la quita. Bien interceptado. Qué bueno. Ahora le pisa la cabeza y tira en su... Perdón. Buena. Jo, Xavier Foster. Descenso... Ah, no. Cañón de meteoritos. El otro era descenso estelar. No, pero se lo para. Se lo para. Normal, ¿no? Jo, va a hacer la técnica... Defensa del diamante. Ok. Makasero. Oiga, si gasta esto, no gasta la barra, supongo. Los dos en el cañón de meteoritos. Ok, ok. Hot Jude Sharp. Kevin Dragonfly. A tu casa, crack. ¿Ese no es Xavier Foster? Sí, ¿no? ¿El de antes? Una de las que sí, pero bueno. Kevin Dragon que vuela. ¡Brecha! Esto es súper injusto, tío. Yo lo... Es lo que no me gusta de este juego, eh. De momento es lo único. Eso de la brecha y lo imparable o algo así. No me gusta eso, eh. Es lo único que no me gusta. Torch. A tu casa, Torch. Elliot se llama este. Buena, muy bien. Joder. Jo, Frankie Boy. Jo, Frankie Boy. Tira en culo letal. No, pues se lo paga normal. Aunque le quita media barra, eh. Más de media barra. Vale. Buena. Sí, se lo pone abajo los hombres. Ricardo. Ahí está. Claro, yo lo vi en Japo. Balón y Zeberg. Impacto. Vale, pero pasa. Uy, cero. Ah, no, se la para directamente. Ah, bueno. Con sound frost. Ah, crack. Uy, ¿qué ha pasado ahí? Vale. ¡Qué bueno! Zohen. Zohen se llama. ¿Va a tirar? No. ¿Va a tirar? En lax se nota, eh. En lax se nota, pero bueno. 1-0 de momento. Torre inespugnable. Y gana la carga random esta. Oye, ahora que lo pienso, debería haber quitado mi cámara en los partidos, ¿no? Uh, gol. 1-1. Tú, está súper empatado. O sea, hay nivel en el torneo, eh. Hay nivel en el torneo. ¡Qué bueno! Buena. Va a llegar solo y va a marcar. ¡Sureto! Bueno, se la para. Nice. ¡Papá! ¡Ojo! Uh, por poco, eh. ¿Va a tirar desde ahí? ¡Ojo, Zanark! Bueno, yo soy de Zanark. Soy un fanboy de Zanark, te lo juro, eh. Farnke Estelatam, creo que sí. De hecho, sí lo he dicho antes, pero parece que sí es de Latton. Uy, se la han barado mucho, eh. Si gana, ¿qué le vas a dar? Un código de Game Pass. Es de un mes. De un mes. Oye, ¿los pases altos estos están rotísimos o soy yo? O sea, son como una triangulada en el FIFA del 2017. ¡Uy, Franky! No, eso es gol. ¡Discouted! ¡Discouted! Eso ha sido Latt, creo, porque la ha pillado bien. Me falta hasta la voz ya. ¡Bimba! 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 Bueno. Xavier Foster, creo que es. Ah, no, es Shen. ¿Por qué lo llamamos Xavier Foster? Este no es el mismo que yo... No es el que yo conozco, ¿no? O sea, ¿en el juego no está Xavier Foster? ¿Qué? Es el mismo Proversion Alien. Ah, claro, es el mismo, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, ya decía. Yo digo, pero si es que es tal cual como yo lo recuerdo, ¿sabes? Es el mismo, pero encocado. Vale. Uy, gol, por cierto. Dos, dos. Dos, dos. Esto está empadadísimo, tú. Está muy igual. El puto Franky, ¿eh? Con la tontería, el puto Franky, ¿eh? Es que, para que vea esto en YouTube, Franky ha llegado a la final del torneo. O sea, la semifinal la ha jugado al... Sí, no, ha jugado antes, sí. Pero se ha pasado, se ha rusheado todo el torneo sin jugar ni un partido. Porque teníamos la regla de que si un jugador se presenta y el otro no, como es normal y lógico, el que se presenta pasa directamente de ronda. Pues a Franky le ha pasado que unas tres, cuatro veces ha pasado de ronda por la cara. Porque su jugador, su jugador, su rival no se ha presentado. Ya ha llegado a semifinal sin jugar ni un partido. ¡Uh! ¡Franky boy! ¡Ojo, Franky boy! 1-0 para Franky boy. Match point para Franky. Parece mentira que esté diciendo esto. O sea, match point no. Tournament. Tournament point para el puto Franky. Derectamente una super, ¿eh? Se lo para, sí. Bueno. A ver, el lag se nota, evidentemente, pero... Que sabe jugar el chaval, quiero decir. ¿Qué llamará la atómica? Es que me entra una nostalgia cuando veo estas técnicas. Cañón de meteoritos Tiro También te digo, cuando llevas unas horas jugadas, ¿no os molesta tanta cámara lenta? Me estresa un montón ver cámara lenta todo el rato Titango, qué dios Uno ya se acostumbra, pues ya te digo, a mí me estresa a veces Manuel, gracias por pasarte Rompehielos Mira, le ha partido la pierna tres veces ahí Uh, eso es lag Todo eso ha sido lag Pero bueno, y se la quita ahora por la cara, ¿ves? Bueno, lo he dicho, lo siguiente es que haga Haré torneo solo de Europa Y torneo solo lo latan Eso es de cárcel Eso no es roja, es de cárcel Por llame Otorch Gazel O va a tirar No No Bueno Tiene ángulo letal Gol No, no puede Es gol El puto Franky, tío La puta cabra, tío Descanso Que va a jugar dos partidos y va a ganar el torneo Es que es lo que dice ¡AS versus gol ¡AS versus gol ¡AS versus gol ! ¡JOYO! ¡AS versus gol Música ¡AS versus gol ¡AS versus gol ! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡SALA! ¡OPTA SU gol ¡AH! ¡¡YETA! ¡MUY! ¡TREA! ¡Gracias! ¡VAMO! ¡Gracias! 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 Sí, sí, obviamente, pues como el fútbol en el que, o sea, en un partido de fútbol, tu rival puede chutar 40 veces, que si no mete ninguno y tú metes un gol, ganas tú. Pinto astral. ¡Madre de mi vida! Que le acaba de tirar una puta galaxia encima, unos meteoritos. Adrián, ¿qué le pasa al balón? ¡Vamos! 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 ¡Y no ha salido! Ya es mala suerte. Disculpad que vos te hace, pero es que llevamos aquí ya 5 horas y media o así, ¿eh? Cuidado. Está haciendo tiempo el puto Frankie, ¿eh? Está haciendo tiempo el puto Frankie. O sea, quiere ganar. Querer, quiere ganar. ¿Qué horas son allá? Aquí son las, la una menos cuarto de la mañana. ¿Te esperabas que durara tanto? Ni de coña. No me esperaba que se apuntase tantísima gente. Bostezas por las ganas de dejar esto y jugar en el Connections. Me ha pillado. ¡Me ha pillado! Si me ha pillado, me ha pillado. Sí, el chico es de Latam, el chico es de Latam. ¿Se lo para? No. Sí, no. Gol. Empate. ¿Me vais a hacer llegar en serio el desempate? ¿Al último del último partido? Cortes giratorios. ¡Hola! ¡Qué recuerdos de ese movimiento, tú! ¡Ay, eso grande! ¡Ay, eso grande! Vale. Se acerca al final, ¿eh? Se acerca al final, ¿eh? ¡Qué buena esa, por cierto! Final del partido. A ver. Verás tú. ¿Se viene final, final? Se viene final, final. ¡La puta madre! Se viene final, final. ¡Ay, la hostia! Ahora sí. ¡Final, final, finalosas! Tú y ya que me caigo. ¡Ay! Bien jugado. Frankie Boya. Bueno, no. El balón es muy ahí. No, eso es una opción. Se puede desactivar eso. Se puede desactivar. Buena de Frankie Boya. Buena de Frankie Boya. Uy, se ha hecho para atrás. Uy, él ha pillado realmente, creo yo, ¿eh? Vale. Activación del área. Ryo y Kitenkai. Hot Torch. Sí, sí, o sea, aunque la partida va laggeada, evidentemente. La parte positiva, digamos, es que los dos juegan en igualdad de condiciones. Los dos van mal, o sea. Pero estoy viendo unas patadas que ni siquiera UFC. Sí, this is Inazuma. This is Inazuma Eleven. ¡Qué bueno! Frankie Boya. ¿Por qué bien Dragonfly? Con remate Dragon, ahí está. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Triángulo letal. ¿Aquí no está el pingüino emperador? ¡Stigdra! Vaya, Ibenoi. Gracias por pasarte. Lo tiene Judd. Nice. ¡Estoy. ¡Si! Es una buena actividad. ¡Vaya, Ibenoi. Mucha alegría. ¡Salud! ¡Si, a mí, a mí me gusta! ¡Si, a mí me gusta! ¡Si, a mí me gusta! ¡Si! 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 ¡Si, a mí me gusta! ¡Qué buen pase ese! No, pero se lo para. ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase! ¿Qué te está pareciendo el juego? Muy chulo, muy divertido. Ya te gusto. Ya te digo. Estoy empanado ya. Ya te digo. Personalmente me gusta más verlo que jugarlo. ¿Por qué este pavo tiene el pelo de lo cojan bestia? Me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta. ¡Granando Franky, eh! Me acabo de dar cuenta. He caído ahora, ¿eh? He caído ahora, ¿eh? Los que juguéis en PC. Siempre que apuntes un partido, se capa a 60 FPS. ¿O es porque está activo el crossplay? Por el tema de las consolas y demás. O sea, si yo juego contra la CPU, juego capado a 60 también. Por curiosidad, ¿eh? Es curiosidad. Ya te digo. Si no me he dado cuenta en todo este tiempo, es que va súper fluido el juego. Lo cual está bien. Se capa. Yo tengo activo... Lo tengo a 60 y mi PC no da para más. Contra la CPU va flama. O sea, si juego solo, juego a más de 60, ¿no? Y si juego online es a 60. Lo veo bien, ¿eh? Con el tema del crossplay lo veo bastante bien eso. Oye, en la Switch este juego va a 60, ¿sí, no? Sí, sí, 60 está más que bien. 60 está perfecto. Va a 30 en la Switch, me decís. Un poco feo. ¿Eso es gol? Eso es gol. Eso es gol. Ojo, Zanark. Rotísimo, Zanark. 2-0. Ya, yo creo que ya está. Yo creo que ya está. El estilo de juego a la hora de defender y diblar, ¿qué te parece? Pues lo veo bien, la verdad. Me parece que cuando están los dos uno frente al otro así en tema de esquivar y demás, se premia bastante en el tema de los reflejos. Bloqueo de tiro. No, 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 no. Ojo. Ma, vaya pase. Bueno, pero le para, ¿no? Sí. Pero igualmente es gol, ¿no? Ah, no, se la ha bajado eso. A mí lo que me jode es que a veces el online te trollea un poco. Yo creo que depende de dónde sea el rival, el tema del lag. Porque cuando han jugado en el torneo todo españoles o europeos, no ha habido mucha queja, la verdad. Va, pero es gol, ¿no? Defensa del diamante. 2-1 por lo menos. El gol de la vergüenza. Uy, qué bueno. Ya está lleno el torneo. Bruno, esto es la final del torneo. Ojo, Zanark. Soy súper fanboy de Zanark, te lo prometo, ¿eh? Falta. La historia la has jugado. Lo jugué un poquillo. Es que yo este juego lo quiero solamente por el tema del fútbol. A mí la historia de los personajes me importa bastante poco. Yo en su momento ya me vi un montón de Inazuma. Y dije, ya. Jugué el modo historia, me puse... Creo que jugué unas 3 o 4 veces a hacer el papel tijera y dije, suficiente, hasta aquí. ¿Comprarías el juego o no? No, no, no. O sea, a mí el juego me gusta verlo, pero no me compensa 70 euros ni de coño. Mira que muy pocos juegos me compensan a mí 70 euros, ¿eh? Y los que me lo compensan me duele. Me duele bastante. Se lo para, ¿no? Sí. No. 3-1. Va, pues ya está. Pues ahí es Franky Boya. Bueno, la voy a dar la sociedad.